El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó la violencia en Venezuela y pidió la liberación de los detenidos. Al término de la cumbre de líderes de América del Norte realizada en la ciudad mexicana de Toluca, Obama consideró como legítimos los reclamos de los manifestantes venezolanos que protestan desde hace más de dos semanas por la inseguridad, la inflación y la escasez de productos. Además, criticó la expulsión de tres funcionarios estadounidenses de Caracas en un nuevo enfriamiento de las relaciones de ambos países. En ese mismo encuentro, los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a incrementar sus vínculos comerciales pese a sus fricciones. Acordamos un plan de trabajo para la competitividad. También acordamos desarrollar un plan de transporte de América del Norte, que en pocas palabras significa asegurar una mejor infraestructura de los tres países para potenciar, para incrementar el comercio que hacemos entre las tres naciones. Durante la cumbre también se tocaron temas como las protestas de Ucrania, el ambicioso proyecto de asociación transpacífico entre los tres países y las reformas migratorias.